La Fiscalía General de la Nación y la Interpol desmantelaron una banda dedicada al hurto de automotores en el Valle de Aburra con la captura de siete de sus integrantes. Según las autoridades, los capturados hurtaban carros y motocicletas que luego vendían con documentación falsa. La banda robaba en Medellín aprovechando el descuido de los propietarios y luego estafaba en varios departamentos. Una vez hurtaban los vehículos, estos eran llevados a una boliga en el centro de la ciudad de Medellín, donde hacían un alistamiento de automotor. Es decir, regraban sus sistemas de identificación, conseguían documentos y placas falsas y posteriormente, unos días después, estos vehículos eran llevados a municipios de los departamentos de Córdoba, del departamento de Sucre, donde otros dos miembros de la organización del invencial los comercializaban. La investigación demoró varios meses y permitió la captura de siete personas, entre ellas al supuesto líder de la banda. Los investigadores pudieron recolectar elementos materiales de prueba, donde se pudo evidenciar que semanalmente esta organización del invencial estaba entre 15 a 20 promotores en los municipios del Valle de Aburra. Un juez de control de garantías avaló el procedimiento e imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, receptación y estafa agravada. Gracias. Gracias.